La gobernadora de Quintana Roo, Maralesama Espinosa, puso en marcha la unidad del bienestar de Puerto Morelos, en donde podrán recibir atención a la salud personas que más lo necesiten en este municipio, Central Vallarta, Leona Vicarios y Delirius. La unidad de Puerto Morelos es de las 10 que operarán en todo el estado y que beneficiarán a más de 350.000 personas que tienen carencia para acceso a los servicios de salud. Durante la visita, la gobernadora de Quintana Roo entregó tarjetas a las unidades del bienestar y dijo que este programa se suma a las caravanas móviles de salud que recorren los rincones de los municipios. Añadió que esto es posible gracias con el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para dar atención médica referente a las personas que no cuentan con los niveles mínimos del bienestar social, reduciendo las brechas de desigualdad en materia de salud. Las personas tendrán consultas médicas ilimitadas, servicios dentales por igual con dos limpiezas al año, además de los exámenes de la vista. Quienes lo requieran podrán recibir gratuitamente y anualmente lentes de hasta 4 dioptrías. Notivision